Niños de Managua participan en la capacitación del tema reciclaje, labor que se realiza desde el Arboretum Nacional para crear conciencia ambiental. Les brindamos a los niños una capacitación reciclando un manejo alternativo de los residuos. Enseñamos a cómo clasificar la basura, los colores de cada recipiente de basura, de qué manera ellos pueden ayudar al medio ambiente, reciclando, rehusando. Con el material reciclable se puede hacer bolsas de cartón, cajas, portacelulares que los niños también elaboran y otros tipos de adornos. Cómo clasificar, como el azul lleva el papel y el verde lleva el vidrio y el gris lleva por lo menos las cáscaras de la fruta, los huesos, cosas así, ¿me entienden? Ahorita van al momento con las maestras con material reciclado, por ejemplo, como CDs viejos, por ejemplo, ahorita creo que van a hacer un servilletero, entonces de esa manera para ellos crearles un poquito de conciencia qué es lo que pueden hacer, cómo pueden ayudar a nuestros árboles al medio ambiente. Esta actividad se llevó a cabo en el Arboretum Nacional. Los participantes realizaron un recorrido para conocer los distintos tipos de árboles.